Bueno, vamos a seguir un poquito con este tema de las enzimas con sitios múltiples vamos a ver qué pasa si son independientes los sitios y vamos a volver a lo de la hemoglobina y mioglobina y revisitar la última pregunta de Marcos así que bueno, vamos a poner a compartir déjenme ver ok voy a seguir con esta, sí bien muy bien bueno entonces retomemos la idea de la enzima con dos sitios de livadura y lo que voy a, ahora para pensar que me da lo mismo si pegar el segundo sustrato, si el primer sitio está ocupado o no o sea, pegar un sustrato en un sitio independientemente de si está ocupado el primero o no voy a pensar como que puedo distinguir los dos sitios son iguales, ¿no? pero uno lo voy a poner para la izquierda y otro para la derecha entonces esta es la la enzima esta es la enzima libre, ¿no? y ahora tengo, si pudiera distinguir los dos sitios tengo dos formas de complejo 1 con el sustrato pegado en la izquierda o con el sustrato pegado en la derecha esto lo voy a llamar C1 y después con los dos sitios ocupados tengo una sola forma, ¿no? entonces vamos a suponer que la probabilidad de pegar en el de la izquierda es o sea, la transición de acá para allá es alfa por bueno si quieren le ponemos por S, ¿no? que es esa forma de pensar en las reacciones y vuelve con beta y después tengo alfa por S de pegar al segundo sustrato y vuelvo con beta y si me resulta todo independiente también la probabilidad de ahora pegar en el en el que sigue vuelve a ser alfa por S y vuelve con beta y lo mismo acá, ¿no? alfa por S y vuelve con beta y esto es lo que yo llamo el complejo 2 ahora pensemos cómo serían las constantes para estas transformaciones o sea, esta es la enzima pasa a sustrato 1 y acá la enzima pasa a sustrato 2 si esta es la probabilidad esto sería la probabilidad por unidad de tiempo de pegar un sustrato a al sitio izquierdo a un sitio determinado y esta es la probabilidad por unidad de tiempo de pegar al otro pero son idénticos de la misma entonces si a mí no me importa si pega al de la izquierda o a la derecha es la probabilidad de pegar al de la izquierda o la probabilidad de pegar al de la derecha o sea, lo que viene acá esta constante que yo la llamo K sub 1 por S acá esa K sub 1 es dos veces alfa porque la probabilidad o sea esta K sub 1 tiene en cuenta que puedo pegar a un sitio o que puedo pegar al otro entonces es dos veces alfa cuando voy acá al y a esto lo llamábamos K sub 3 K sub 3 por S cuando voy acá tengo una sola opción desde C sub 1 porque yo esto cualquiera de estos dos es una molécula de C sub 1 y entonces está en alguna de estas dos ya está y o sea la diversidad va a estar contada dentro de la concentración de C sub 1 pero la probabilidad de transición desde C sub 1 hasta C sub 2 es pegando un solo teniendo disponible un solo sitio entonces K sub 3 es un solo alfa porque tengo un solo sitio para pegar el S desde acá hasta acá espero que se entienda y ahora veamos como es el regreso cuando me fijo y es porque este era mi K'1 y este era mi K'3 entonces cuando yo vuelvo de C sub 1 a E tengo un solo sitio del cual despegar a S porque o estoy en esta forma de C sub 1 o estoy en esta otra forma de C sub 1 la diversidad está contada dentro de C sub 1 pero una vez que estoy en C sub 1 la probabilidad de despegar es solamente beta o sea mi K'1 es beta mientras que cuando estoy acá y paso a tener un solo sustrato pegado puedo soltar el de la izquierda o puedo soltar el de la derecha y entonces mi K'3 es 2 beta espero que se entienda o sea acá yo de izquierda a derecha tengo dos opciones y de derecha a izquierda tengo una sola acá de izquierda a derecha tengo una sola opción y de derecha a izquierda tengo dos y eso es lo que me multiplica las probabilidades y teniendo en cuenta eso bueno uno vuelve a hacer la cuenta de siempre podemos partir de la de la relación que habíamos encontrado que no sé si la tengo acá escrita que sería o sea es la misma cuenta que antes con la separación de escalas temporales papá y lo único que no hacemos el límite no tomamos no tomamos límite K'1 va a 0 K'1 va a 0 y K'3 va a infinito y el producto es finito sino que reemplazamos que usamos dijimos que K'1 era 2 alfa K'3 era una sola alfa K'1 era un beta y K'3 era 2 beta o sea o sea en definitiva lo que llegamos es que K'1 es 2 veces K'3 y que K'1 es K'3 sobre 2 y escribo todo en función de K'1 y K'1 o de K'3 y K'3 o tal vez de los que serían alfa y beta de K'1 y de K'3 que tengo medio a ver tengo en K'1 y K'3 escrito todo me doy cuenta bueno pero elijo 2 números nada más en definitiva y cuando uno hace eso y hace la aproximación cuasi estacionaria o adiabática o a lo que sea y ahora sí uno tiene que la velocidad es K'2 ah ahora vamos a ver cómo es K'2 y K'4 K'2 por el complejo 1 más K'4 por el complejo 2 entonces miremos ahora cómo sería el tema del complejo y de la velocidad a ver si me entra acá este el complejo 1 yo tengo uno de los dos ocupados el izquierdo o el derecho y la diversidad la tengo en C'1 tengo uno solo y entonces esto es lo que se va a ir a producto digamos ¿no? con una cierta taza que me parece que me le puse un nombre gama pongámosle mientras que si yo tengo los dos ocupados puedo hacer producto a partir de este o puedo hacer con gama o puedo hacer producto a partir de este también con gama entonces el K'2 que es el que me dice C'1 este era C'1 y este era C'2 el K'2 que me dice C'1 va con K'2 a p más encima el K'2 sería gama y el C'2 que va con K'4 a producto más C'1 como tengo dos posibilidades el K'4 es 2 gama o lo que es lo mismo K'4 es igual a 2 K'2 ok o sea ahí está entonces usando todas esas cosas usando todas estas relaciones y escribiendo en términos de de tres constantes y las tres constantes entonces escribiendo las transiciones digamos en términos de tres constantes que son como lo tengo K'2 K'2 que sería la generación o sea todo lo que es lo que sería el alfabeto el K'2 era generar una molécula de producto K'3 que era pegar una molécula de sustrato a un sitio y K'1 que es despegar porque recuerden que era cada uno de estos K'3 era alfa que era pegar el sustrato a un sitio K'1 era despegar el sustrato de un sitio y K'2 es generar producto a partir de un sustrato o sea las cosas unitarias en términos de las constantes que tienen que ver con la cuestión unitaria cuando uno calcula cuánto vale esta cantidad que es K'2 y acá sí tiene que tener en cuenta porque no puedo despreciar C'1 cuando uno calcula esto donde esto era K'2 C'1 más 2K'2 C'2 lo que da se obtiene en aproximación casi estacionaria que B es 2 E'0 K'2 por S sobre S más K'2 K'1 sobre K'3 o sea una dependencia tipo Mikaelis menten como si yo tuviera una concentración de enzima igual a 2 E'0 esta es la concentración total de enzima enzima total y este 2 aparece porque tengo dos sitios de ligadura que son independientes entonces en definitiva si los sitios son independientes tengo una una dependencia de esta velocidad con el sustrato al estilo Mikaelis menten como si tuviera un único sitio de ligadura con una concentración que no es de enzima sino de sitios de ligadura y entonces ahí lo que uno ve es que lo que tiene de alguna forma acá le importa es la fracción de sitios ocupados más que la fracción de enzima ocupada es como si uno estuviera trabajando con sitios en lugar de con las moléculas los sitios están sueltos porque son independientes entre sí y entonces en general en esos gráficos que yo les mostré que ahora les voy a dar los números de lo de la hemoglobina en realidad esos gráficos lo que se compara es la fracción de sitios ocupados que tiene en realidad una cosa adicional acá abajo que ahora lo vamos a ver porque déjenme ver que quiero lo que está haciendo dice ok ok entonces por qué por qué me interesan por qué me interesa la fracción de sitios ocupados porque si la tasa o sea si tenemos por ejemplo esta situación ¿no? si la tasa de generación de producto es independiente de si tengo a partir de un sitio ocupado es independiente de si el otro está ocupado o no tenemos que bueno tenemos en el caso de dos sitios por ejemplo como lo que acabamos de hacer que la velocidad del producto va a ser K sub 2 por E sub 0 por donde K sub 2 era la esperen que lo voy a escribir primero como lo habíamos escrito recién y después lo voy a reescribir así para que se vea por qué me importa lo que recién dijimos fue que esto era K sub 2 por la concentración que yo tenía de lo que habíamos llamado complejo 1 ¿no? y después tenía dos veces K sub 2 por lo que yo había llamado complejo 2 y esto es lo mismo que sacar K sub 2 factor común voy a sacar la cantidad de encima total acá y acá me queda C sub 1 sobre E sub 0 más 2 C sub 2 sobre E sub 0 y entonces esto es la fracción de sitios ocupados o es en realidad proporcional ¿no? porque uno tiene digamos uno puede decir en lugar de dividir por E sub 0 divido por la cantidad de sitios o sea yo podría poner acá un 2 y acá poner un 2 porque tengo dos sitios disponibles por cada molécula y entonces esta sí es la fracción de sitios ocupados acá tengo un sitio ocupado por cada molécula que tengo de C sub 1 y tengo dos sitios ocupados por C sub 1 y esta es la fracción de sitios ocupados y esto es lo que lo que importa en el caso o lo que se grafica en el caso de la hemoglobina y la mioglobina y de las figuras que mostré antes es fracción de sitios ocupados que en el caso de de cooperatividad muy positiva que yo salto de tener la hemoglobina vacía tenerla con 4 es lo mismo que la fracción de hemoglobina que tengo con oxígeno porque no tengo los estadios intermedios pero si cuento cuántos tengo con un oxígeno dos oxígenos tres oxígenos es un poquito distinto entonces quiero mostrarles un poquito cómo sería por ejemplo si yo tengo la mioglobina que es el paso elemental de pegar en la en la en cada uno de los sitios de la hemoglobina es pegar así esta sería la mioglobina voy con una cierta constante K más vuelvo con una constante K menos y esto es la mioglobina con el oxígeno pegado y en el yo sé que la cantidad de mioglobina total es constante es en el estado libre más en el estado con oxígeno y si planteo un equilibrio de esta reacción lo que me queda es que lo que está pegado a oxígeno es una fracción de de la hemoglobina total que es proporcional a la concentración de oxígeno que esto es lo que escribimos en términos de esas presiones como les dije hay como una podemos pasar de concentración a presión parcial dividido oxígeno sobre el cociente entre estas dos K sub menos sobre K sub más y esta la vamos a llamar la constante de disociación o sea en este caso esto es la disociación de que se me suelta el oxígeno en comparación con lo que con lo que no se suelta y entonces esta cantidad mb2 mbo2 sobre mb total esto es lo que uno llama la fracción de sitios ocupados porque en este caso uno tiene un solo sitio entonces la fracción de sitios ocupados es igual a cuántas moléculas tengo con oxígeno comparada cuántas moléculas tengo en total y es esto O2 sobre O2 más Kb si si miro el caso de la hemoglobina en realidad en el caso de la hemoglobina que la tengo escrita así en el caso de la hemoglobina yo puedo pasar de vamos a llamar HJ a la hemoglobina con J oxígenos ligados entonces tengo cinco opciones o sea J puede ser cero cuando no tengo ningún oxígeno uno dos tres o cuatro porque hay cuatro sitios o sea si tengo este es el número de sería igual a con J sitios ocupados con oxígeno con este oxígeno dos y entonces tengo muchas reacciones y una forma de ponerlas medio en forma compacta es escribirlas de esta forma O2 más HJ menos uno va y viene HJ estos son los pasos elementales esto lo llamamos K sub J esto lo llamamos K sub menos J y J como dijimos acá en esta de acá J iría entre uno y cuatro porque acá empieza con cero y termina con cuatro en el J en esta en esta cosa acá bien entonces si tengo mucha cooperatividad sería directamente agarrar los cuatro oxígenos y pegarlos de una a la HJ o sea si quieren sería a la H0 con mucha cooperatividad vamos a poner un camonio y un caprimamonio y esto directamente va a el H4 y entonces en el estado en equilibrio o sea la hemoglobina estaría solo en dos estados posibles la hemoglobina total sería H0 más H4 y el equilibrio correspondería a decir que el H4 es la hemoglobina total por ahora va el oxígeno a la cuarta que es la cuenta que hicimos antes con el N por eso no la repito más una K D si quieren monio a la cuarta una constante con unidades de concentración a la cuarta donde esta sería las individuales a la cuarta más o menos pero bueno entonces esta fracción voy a pasar para el otro lado H4 bueno yo tengo cuatro sitios ocupados en la forma H4 esta es la concentración de sitios ocupados y en la hemoglobina total tengo cuatro sitios disponibles esta es la concentración de sitios disponibles y entonces la I es la concentración de sitios ocupados sobre la concentración de sitios disponibles es directamente este cociente porque no hay ninguna otra forma de la hemoglobina en la super cooperatividad positiva y es de esta forma oxígeno a la cuarta sobre oxígeno a la cuarta más una constante a la cuarta también que le pusimos KD a la cuarta bueno pero esta es una aproximación que supone que no hay estados intermedios o que es muy baja la fracción de moléculas que hay con uno dos o tres oxígenos y uno si tiene en cuenta eso entonces si tiene en cuenta las que llamamos H1 H2 H3 o sea no solamente H0 y H4 entonces esta fracción de sitios ocupados sería tomar cuál es la concentración de en la forma H1 ahí tengo un solo sitio por cada molécula después en la forma H2 tengo dos sitios por cada molécula en la forma H3 tengo tres sitios por cada molécula y en la forma H4 tengo cuatro sitios por cada molécula y esto lo debería dividir lo tengo que por cuatro HB total y bueno y encontrar el equilibrio de todas estas reacciones acopladas y eso es lo que se llama ocupación o la fracción de ocupación o alguna cosa de estilo fractional occupancy se dice en inglés y entonces cuando uno hace esto del equilibrio de los distintos equilibrios de las distintas reacciones o sea lo que uno tiene que hacer es cada una de estas reacciones en equilibrio KJ y K-J o sea lo que está planteando es oxígeno por HJ menos uno por la constante que hace que se transforme en HJ es igual a lo que yo estoy produciendo lo que estoy disociando de HJ y separando en oxígeno y HJ menos uno tengo estos equilibrios para J entre uno y cuatro y además tengo que HB total es la suma de los HJ desde J igual a cero hasta cuatro esta es mi HB total o sea hay una que la puedo reemplazar por las otras de una y usando todo esto a lo que uno llega es a que esta fracción de ocupación se escribe de la siguiente forma lo voy a escribir de una forma compacta se escribe en el Excel se encuentra no voy a hacer la cuenta les voy a dar directamente el resultado se encuentra que esto me queda J por una constante que ahora les voy a decir a que es igual por el oxígeno a la J dividido 4 por la suma de J igual a 0 hasta 4 alfa J o sus 2 a la J acá este J aparece porque me estoy contando cuántos sitios tengo ocupados en cada una de las formas de la hemoglobina y acá estoy contando todos los disponibles y todas las formas tienen 4 disponibles no son los libres sino los totales que tienen de sitios donde esta alfa 0 es igual a 1 y las alfa J son los productos desde igual a 1 de las constantes de disociación de k sub i a la menos 1 o sea de k sub más i sobre k sub menos i bueno o sea o sea es una combinación de las constantes y lo que uno ve es que estas constantes de disociación que que para llamando que para k sub i o k sub y pongamos a k menos i sobre k sub más i las dos constantes la constante disociación de cada uno de estos pasos elementales de cada uno de estos pasos elementales lo que uno encuentra es que k sub 1 es 45.9 ahora después les digo en qué unidades esto es más que nada para comparar los números k sub 2 es 23.9 k sub 4 k sub 3 es 243 punto 1 y k sub 4 es 1.52 en en lo que me permite en milímetros de mercurio digamos en lo que me permite transformar de milímetros de mercurio que es una unidad de presión a las unidades de concentración ¿no? pero más que nada o sea unas unidades de presión lo que me interesa es ver la gran variedad de constantes desde el punto de vista del tamaño olvídense en qué unidades están medidos todas están en la misma unidad pero tenemos por un lado algo que es del orden de uno y por el otro lado o algo que es del orden de 200 y estas constantes y volvemos a cómo es la reacción ¿qué quiere decir la constante de disociación? o sea la constante de disociación es k-j sobre k-j que es lo que lo que me está diciendo cuánto yo tengo en cada uno de estos pasos en la forma h-j comparado con la forma h-j menos uno miremoslo eso o sea yo tengo o dos más h-j menos uno este va como k-j y k-j esto va a h-j y si solamente estuvieran estas dos vamos a hacer cuenta como si estos fueran solo lo único que hay a lo que uno llega es a que si solo estuvieran h-j menos uno y h-j o si yo pudiera decir que que la suma bueno en el equilibrio en realidad todo es constante ¿no? vamos a ponerlo no tengo que hacer ninguna cosa si estoy en el equilibrio si estoy en el equilibrio lo que sé es que k-j por o dos más del h-j menos uno más h-j este total o dos por no más que este sería el total de estas dos menos el h-j es igual a k-j por y esta es la concentración que es lo que mido en presión que transformo en presión concentración esa presión por el h-j entonces el h-j me queda k-j por o2 por este lo que tengo en total entre ellas dos dividido o2 por lo que tengo en total entre estas dos formas dividido o2 o2 más k-j sobre k-j y esta es la esa kd como la había llamado esta kd a la k mayúscula que no me acuerdo ah no si esta es la kj entonces esto cuánto vale esto me está diciendo a qué concentración o sea esta fórmula si yo la grafico como función de o2 es una es una cosa de este estilo donde tengo como un punto de inflexión acá lo tengo en el valor que es kj cuando o2 es del orden de kj es que yo paso a que esto empiece a parecerse más a uno o pase a parecerse más a cero o sea si o2 es muy chiquito gana este y el cociente o2 sobre este es muy chiquito mientras que si o2 es muy grande gana este y esto es muy parecido a uno estoy mirando o sea lo que estoy mirando es hj sobre cuánto tengo en las dos formas lo que sería una especie de i parcial pero entonces esa constante disociación es la que me da la transición entre que las cosas estén más o menos disociadas en este paso elemental de reacción o sea que esté con el oxígeno o esté con el menos oxígeno o con más o con menos oxígeno entonces fíjense este es uno y este es 200 entonces acá estoy favoreciendo muchísimo para ya para oxígenos muy bajos estoy muchísimo en la situación con los cuatro oxígenos estoy si K4 es es muy chiquito con un oxígeno relativamente bajo estoy mucho en el este en la en esta forma ¿no? en la forma 4 mientras que en en la otra en la K3 casi no estoy a esas a esas concentraciones tan bajas pero esto es lo que muestra que hay afinidades muy distintas dependiendo de si están los sitios más o menos si tengo más o menos sitios pegados que son afinidades muy diferentes todas entre bien bueno entonces vamos a este quiero mirar un poquito alguno de los problemas ahora que que terminamos este estas dos cosas el modelo de Monod Women Change me parece ah bueno esto podría tal vez plantear eso y la clase que viene vamos vemos un poquito más los vamos a plantear ese otro modelo que son más o menos 15 minutos lo que falta y así y así cerramos un poquito todos estos modelos entonces el último modelo que quedaba perdón que hoy es medio todo teórica pero bueno el modelo Monod Women Change como les dije es un modelo que también piensa que hay más de un sitio de ligadura pero que lo que introduce es la idea de que la molécula puede estar en dos conformaciones con distintas afinidades haciendo una transición espontánea y que la fracción que está en una en una conformación o en otra depende de los ligandos que puede ligar entonces habitualmente lo que hace el modelo es supone que la enzima puede estar en un estado tenso al que llama T o en un estado relajado al que llama R digamos que en la Argentina estamos en los ligandos son tales que nos mandan al estado tenso pero bueno entonces este y hay varios sitios de ligadura en la en la molécula y el modelo más sencillo es dos sitios de ligadura y lo que también supone es que los sitios de ligadura son independientes entre sí pero si bien son independientes entre sí la afinidad por el sustrato depende de si está en el estado tenso o en el estado ligado entonces el modelo es un modelo de esta forma vamos a llamar con la misma notación que teníamos voy a usar la hoja anterior porque esta es la última hoja con la misma notación que teníamos recién vamos a llamar RJ a molécula en estado relajado con J sitios ocupados por el por el sustrato y lo mismo con T sub J molécula en estado tenso con J sitios ocupados con lo cual tenemos R0 y tenemos T0 y supone que la transición ocurre cuando entre estos dos estados cuando no están con sitios ocupados podríamos ponerlas con o sin sitios ocupados pero la cuenta que tengo acá que es del libro de Snid supone que solamente la transición entre los dos estados aparece cuando no tiene sitios ocupados y después este puede hacer una transición a R1 y una transición a R2 y este hace una transición a T1 y una transición a T2 entonces análogamente a lo que habíamos visto cuando había sitios de ligadura independientes para ir de R0 a tener un sitio ocupado tengo dos opciones de pegar puedo pegar a la izquierda o puedo pegar a la derecha entonces la constante acá la llamo 2K1 por S mientras que para ir de 1 a 2 hay un solo sitio que puedo pegar y por lo tanto la constante de la transición es K1 por S mientras que la vuelta la llamo K'1 acá yo puedo despegar uno u otro entonces mi transición va a ser dos veces la probabilidad de despegar un sitio y acá como tengo una sola va a ser una sola vez esa probabilidad de despegar el sitio análogamente con lo de abajo lo único que no necesariamente con las mismas constantes entonces tengo 2K3 por el sustrato y acá estamos usando de nuevo esa otra notación de las reacciones que es meter la concentración de alguna de las dos componentes que reaccionan en la probabilidad de transición y acá le meto esto y acá vuelve con 2K'3 y acá vuelve con K'3 y de nuevo uno puede hacer fracción de sitios o sea equilibrio de las reacciones de todas y calcular fracción de sitios ocupados y la fracción o sea la fracción de sitios ocupados esperen que lo voy a poner acá para que me quede todo acá la fórmula final sería en total tengo dos sitios disponibles y tengo dos sitios disponibles y la la enzima puede estar en forma de R0 de R1 de R2 de T0 de T1 y de T2 esa es la la enzima total esto es lo que llamábamos la enzima total o E0 y cuántos sitios tengo ocupado en el equilibrio en el primero no tengo ninguno así que ese no me suma el R1 tiene un sitio así que acá me parecería R1 el R2 tiene dos sitios el T1 tiene un sitio ocupado y el T2 tiene dos sitios eso sería la fracción de sitios ocupados bueno haciendo las cuentas etcétera etcétera uno llega a a una cierta cantidad este de nuevo definiendo estas constantes de disociación tengo dos básicamente la de uno que la voy a llamar a K'1 sobre K'1 y K'3 que es la que viene de las de las otras uno llega a una relación voy a tratar de escribirlo chiquito S'K'1 a la menos uno por uno más bueno no le pongo los corchetes a la concentración para no tener que escribir tanto K'1 a la menos uno más K'2 esperen que no sé que es K'2 ahora les digo lo que es K'2 es la es esta constante es la de acá o sea tengo también una K'2 que es K'2 sobre K'2 o lo que es lo mismo es cuánto tengo en una forma y la otra de las concentraciones vamos a poner R'0 en realidad sobre T'0 o sea cuánta qué fracción tengo qué cantidad tengo de encima en R'0 y cuánto tengo en T'0 eso es eso es la que llama K'2 en realidad K'2 a la menos uno por S por K'3 a la menos uno por uno más S por K'3 a la menos uno estas son todas de disociación y todo esto 1 más K'1 a la menos uno esto al cuadrado más K'2 a la menos uno por uno más S K'3 a la menos uno al cuadrado ok y entonces dependiendo de cómo son las relaciones entre las entre las distintas constantes dependiendo de cómo son entre K'3 y K'1 o sea K'3 a la menos uno y K'1 a la menos uno puedo llegar a que esto actúa como si fuera Mikael y Smenten o o sea esta relación porque acá tengo un cuadrado acá abajo y arriba también entonces depende de quién gana para que me quede ese al cuadrado sobre ese al cuadrado o que me quede todo independiente y me quede ese sobre ese digamos o voy a algo que tiene cooperatividad o sea con este con este esquema dependiendo de cómo son las relaciones entre las distintas constantes que aparecen en el problema uno puede tener más o menos cooperatividad con este esquema y en este caso viene dependiendo de por más que sean sitios independientes viene dependiendo de cuál sea la fracción que yo tengo en un estado en el estado tenso o en el estado relajado bueno bueno entonces vamos a me parece a terminar acá y la clase que viene entonces vamos a hacer un poco un poquito más de esto de monod women change mínimo y vamos a mirar un modelo interesante que permite explicar unas observaciones de oscilaciones en productos de una reacción asociada a la glucólisis que es cortar la glucosa y transformarla en ATP de un modo anaeróbico y vamos a mirar un poquito también esas oscilaciones surgen a través de una bifurcación de Hopf así que vamos a por un lado encontrar las ecuaciones reducidas usando o sea vamos a trabajar mucho con este modelo que se llama es el cop o celco y vamos a ver cómo reducir las ecuaciones y después estudiar medio numéricamente las la bifurcación y ver el ejemplo de dónde se fueron viendo estas estas oscilaciones de la glucólisis bueno voy a cortar acá todo